¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por tu apoyo, realmente me haces muy muy feliz. Y bueno, pues en esta ocasión te traigo tres ideas de cómo yo estoy combinando colores neones, que a mí me encantan, se me hacen súper alegres y ahorita la verdad me siento tan feliz en la vida que necesitamos de jugar con colores, de, ay no sé, tiene en la vida muchísimas cosas bonitas, hay que disfrutarlas. Y bueno, pues así como detalles en la blusa, ya sea que un collar, un zapato, hay que divertirnos pues con los neones. Así es que no se diga más, te dejo con el video. Sabes que me puedes seguir por Facebook, por Snapchat, por Instagram y por todo esto. Cuídate, espero que te encuentres muy muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!